super 99 12 horas cada día sirviéndote mejor ofreciéndote nuestra variedad de productos de primera necesidad de las mejores marcas arroz frijol aceite café leche productos de limpieza utensilios para el hogar y mucho más ahora contamos con punto express de banco promérica puedes pagar tarjeta de crédito servicios básicos y préstamos retiro de efectivo depósito a cuenta y remesas familiares en nuestra tienda de agroservicios y ferretería encontrarás materiales para la construcción maderas hierros pinturas y herramientas para la agricultura y ganadería insecticidas fungicidas abonos alimentos y productos para el ganado venta por mayor y menor visítenos en carretera a la echadura desvío ajujutla kilómetro 84 super 99 12 horas y agro ferretería donde encuentras los mejores precios y ofertas que en estas fiestas navideñas sea un tiempo de compartir y que el año dos mil diecisiete les traiga bendiciones paz y armonía son los deseos de super 99 12 horas y agro ferretería agradecemos su preferencia